En Megafotbol, una imperdible final de ida. Los felinos deben tomar ventaja para estar más cerca de coronarse con el bicampeonato. Enfrentando a unas poderosas águilas sedientas de revancha que buscarán superarlos para cerrar en casa con la 14. Cara a cara, en su tercera final, quieren ganar o ganar. Hoy, Tigres contra América, a las 8.50 de la noche, por el 5.